ha salido, quién es ella, porque parece que ya se conocían, ¿no? Porque, o es así, que se conocen y comienzan a chapar, de repente, porque ella llegó como a las diez y media de la noche, eso fue el sábado en la noche, lógico que la fiesta ha durado hasta la madrugada del domingo, hasta que llegó el serenazgo, llegó la policía debido a la bulla y a la rumba que estaban armando ahí, porque ahora, pues, su departamento ya se ha convertido en una casa de un chico soltero y que el hermano está acompañándolo, los amigos están acompañándolo y, lógico, vinieron a acompañarla. Ay, miren, pero qué tal es chapes, así mira ella cómo lo agarra del cuello y se besuquean y él se le nota bastante animado, cantando canciones, bailando, ¿no? Después de haberlo visto todo tranquilazo, tranquilito. En los TikTok que grababa con Melisa estaba todo aburrido, lucía sin ganas, lucía como que no, yo creo que ya ahí los dos no tenían ganas de seguir en esa relación porque se lo veía desganado, si de pronto ahora se lo ve todo animado, bailarín. Nunca lo he visto en los TikTok de Melisa bailar con tantas ganas como está bailando ahí. En los TikTok era como que se lo obligaban a hacer los TikTok. Acá no, acá mírenlo. Está de bailarín al punto que en un momento la rubia que está por ahí parece que desaparece por un momento, se habrá ido a algún lado y él se pone a bailar con una morena de cabello negro, ¿no? Hay un momento donde baila con otra de las chicas que estaban ahí en la fiesta y se pone a darle vueltitas, él se da vueltas, le da vueltas a la chica hasta que llega la rubia y le dice, zafa, zafa de acá tú que a este yo lo vi primero. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tal es, chapes? Él, bueno, él está, y estaba además brindando, tomando, juergueando, porque no es que estaba solamente chapando, ¿no? Ahí se le ve sus buenos vasos, porque no me voy a decir que está tomando jugo de naranja, ¿no? Estaba en una fiesta, fiesta, fiesta. Bueno, según el chisméfono, nos ha llegado la información que se trataría la rubia con la que chapa el gato Cuba sería Yamile Alberti, tendría 21 años y que se sigue en las redes, esa es la foto de las redes, en las redes con Rodrigo Cuba. ¿Qué se sabe de esta chica? Me dicen que ella en su Instagram muestra fotos con gente de la farándula, con Macarena Gastaldo, de hace bastante tiempo, la sigue en Renzo Espragón, Fabio Agostini, Eric Sabater, no es tan ajena al mundo de la farándula, se le ha visto rodeada de gente en discotecas, en fiestas y en eventos, con gente de la farándula, que tiene 21 años, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué año? ¿Hace qué? ¿Tres años? O sea, desde bien jovencita ya estaba vinculada al mundo del entretenimiento y el gato Cuba la sigue. Esta sería la chica, no lo tenemos confirmado, solo es información que varias personas nos han hecho llegar al chisméfono, son varias las personas, entonces, ¿qué me dicen eso? También me dicen que esta chica tendría un novio, aunque otra información dice que ya no tiene novio. Un eterno ex, ¿cómo es eso de un eterno ex? Que es un ex que siempre está ahí, como un incondicional, allá, un ex que siempre te espera, te esperando su momento. Un ex que parece firme, ¿cómo es eso? Me vas a tener que explicar bastante bien, ahí está, miren, llegando, llega la rubia, llega acompañada de otra amiga, llegan a las diez y media de la noche, como si no estuviéramos en pandemia, ¿no? Bien tarde, así, y terminan como a las dos de la mañana. Ahí llega la rubia, que al parecer sería, según nos dicen el chisméfono, Yamil Alberti, ¿qué te han dicho que se dedica, es modelo, que es? Ha modelado, porque en las fotos se ve como modelo, ¿no? En las fotos que sube. ¿Es viajera? ¿A tipo como viaja como las embajadoras o no? Bueno, un poquito menos que las embajadoras, pero sí, sí, sí viaja. Bueno, esas son sus fotos, bastante explícitas, son las fotos, y, bueno, esta sería la rubia debilidad del gato Cuba este fin de semana. El gato bailó con ella desde que llegó, así desde que llegó, la esperaba al parecer con ansia. ¿Es amigo? ¿Es amiga de quién? De la firme de Dessa, ¿cómo se llama la? Gabriela Alava, creo, Gabriela Alava, de ella. Bueno, pero esta chica también está metida dentro del ambiente de farándula hace bastante tiempo, o sea, si conoce a bastante gente, bueno, parece que ese es su ambiente en el que se mueve. Pero ojalá que no se nos enamore, pues, el gato, ¿no? Porque que viva y que se divierta un poco, que pase esa etapa en que tiene que pasar, porque tienes que darle vuelta a la página, a un episodio de tu vida o una historia que viviste. Esta es una forma de olvidar también, porque yo no creo. Tú puedes firmar un papel de divorcio, puedes legalmente estar divorciada de alguien, pero sin embargo, el sentimiento todavía va a quedar ahí. Y él debe tener una mezcla de sentimientos, el amor que sentía por su esposa, más la traición, la deslealtad, la separación, ¿no? El estar viviendo con una persona, el tener tantos sueños juntos, tantos proyectos de vida que se quedaron inconclusos. Pero por lo menos desde hace un mes que fue la conciliación, lo vemos al gato, esta vez sí, bastante alegrón. ¿Sabrá el señor Don Gato de estos besos? El señor Don Gato, pues, o sea, el papá del gato... Don Gato cuida tanto, su hijito cuida tanto, sabrá, habrá investigado, pero ya le estamos dando la ruta más o menos para que vaya investigando, porque si no quiere que su hijito cometa lo mismo que pasó con Melisa Paredes, pues que entonces se vaya poniendo sobre aviso, ¿no? Que esta chica también está metida en farándula, porque él dijo, ¡Ah, no! No, él no habló de los jugadores de fútbol ni de los hombres en particular, sino dijo, es que nunca me gustó que se metiera con alguien de la farándula, sí, pero esta chica también está metida dentro de la farándula. Y como el señor Don Gato tiene que saber que su hijo se enamora, se enamora así a la primera y después se va a querer casar, que no después no venga a quejarse, después que no venga a meterse. Dice que la chica tiene tatuado el nombre del ex, así, tanto te chismean por el chismefono. Oye, bien chismosa, la gente bien chismosa, ¿no? ¿El activador también la sigue? ¡No! El activador la sigue también, vaya. Ustedes también son bien chismosos, o sea, bien rápido con las redes, al toque, mandan la información y estos están ahí mirando todo. Y hasta saben quién sigue a quién. Bueno, pero yo creo que acá el gato pues, el gato se entusiasma, se ilusiona rápido, ¿no? Se ilusiona y luego compra anillo, pide matrimonio. Entonces hay que decirle al señor Don Gato que tenga, que cuide a su hijo como el señor Don Gato es tan protector y tan defensor porque piensa que su hijo es chiquitito, es un niño que hay que cuidarlo de las mujeres que se le acercan. Entonces hay que decirle a Don Gato que ya vaya poniendo las barbas en remojo porque este muchacho ya está entusiasmado con una chica que también pertenece y está bien metida en el mundo de la fara. Lo que sería, pues no podemos afirmar con exactitud que se trataría de la persona que nos han informado que es. Pero como la gente es tan zapa, ya la reconoció al toque y nos han informado. Seguiremos en una nomás, en una la sacan. Si nos han estado mandando información desde que sacamos la noticia de Lampay. Por eso los chicos han tenido tiempo de revisar Instagram, estar mirando y estar ganándose con las fotos también de la rubia debilidad o habrá sido solo una debilidad del fin de semana.